El Centro Universitario de la UAS en Baní, una obra recién terminada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y que ya pronto estará pues en servicio y que permitirá que cerca de dos mil estudiantes, mil ocho, mil novecientos ocho estudiantes puedan cursar aquí distintas carreras. Bienvenido a José y a Virgilio que ya se incorporaron. Buenos días Manuel, adelante. Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana, buenos días a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, quiero en el día de hoy, como lo he estado haciendo desde el primer momento que inició este escaseo internacional, saludar y unirme a esta locución que tuvo el Presidente de la República en el día de ayer durante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todo mi apoyo para esta iniciativa que ha estado reclamando en aguas internacionales, el apoyo a la República Dominicana y sobre todo para el pueblo haitiano, esta crisis que se ha profundizado y que sin duda alguna los más afectados después del propio pueblo haitiano somos nosotros quienes sufrimos los embates de esta realidad, no solamente solamente por las diferentes violaciones a nuestra frontera, sino también la inversión cuantiosa que tenemos que hacer cada año para contribuir con la mitigación de estos problemas que tiene el vecino país. Y quiero decir lo siguiente, miren, esta locución del Presidente de la República inclusive ha sido recogida por varios medios internacionales, o sea que tuvo una repercusión importante, diferente a las demás. Se ha estado haciendo además un ejercicio de lobismo diplomático importantísimo, el maestro lo destacaba ahorita, el solo hecho de hacer cambiar de opinión a dos consejeros permanentes, como el caso de Rusia y de China, eso no es fortuito y eso no se logra de la noche a la mañana, sobre todo ante una iniciativa que la propuso el propio Estados Unidos. No es tan fácil, señores, lograr sobre todo Rusia y China en este momento que cambien de opinión. Pero ¿qué tiene de importancia esto? Bueno, ustedes vieron en el día de ayer que la prioridad de los Estados Unidos, que todavía sigue controlando una buena parte del mundo, la prioridad no es la frontera dominico haitiana. Ayer se aprobaron 95.300 millones de dólares para Ucrania, para Israel, para Taiwán. Esa es la prioridad en este momento de la agenda de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, nosotros seguimos sufriendo esta realidad que no es ni siquiera hoy, ni siquiera un ápice de lo que era antes, donde estaba la minuta allí. Y me parece, y quiero hacerle un llamado a aquellas personas que siguen insistiendo en que esto es politiquería electoral, que nos hemos cansado de ir allí y lo único que buscamos es alterar el movimiento volitivo de la gente, calibrando con mediatismo comunicacional. Usted puede pensar todo lo que usted quiera. Ahora, si a usted como dominicano este tema no le interesa, a aquellos a los que sí nos interesa, lo único que le vamos a pedir es que se calle y que nos deje a nosotros, entonces, seguir abogando por este problema. Si usted entiende que esto es politiquería del presidente de la República, pues felicidades. Usted haga su politiquería en lo que usted entienda por otro lado. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en este problema. Si usted entiende que lo único que busca el presidente es ganar adectos electorales para conquistar votos, pues perfecto, no hay ningún problema. Ahora, aquellos que sí le dedicamos tiempo a esta situación, aquellos que sí sabemos lo que allí está pasando con el agravante ahora de un get feel it, alterando aún más la situación y viendo que la comunidad internacional está haciendo prácticamente nada por coincidir con nosotros y por venir allí a contribuir, sencillamente déjenos eso a nosotros. Si eso nos hace ser populistas, si eso nos hace ser lo que usted quiera, pues perfecto, lo vamos a seguir siendo. Lo vamos a seguir siendo sin ningún tipo de problema, porque esa situación debe unir a la República Dominicana, lo he dicho mil veces, debe unir a todo el liderazgo político y a la sociedad en su conjunto. Nadie, señores, va a abogar por nosotros con ese problema. Ese ejercicio hay que hacerlo. Ahora, mi llamado aquí al honorable señor presidente, comparto plenamente la visión que estaba planteando el maestro. Hay que sentarse a analizar nuestra realidad. Si nosotros salimos a pedir ayuda única y exclusivamente a pedirle a otros países, mira, despréndete de tu presupuesto, una parte de ello, para que tú nos ayude a nosotros, cuando sus intereses nacionales están vinculados a otra realidad, eso me parece que va a tener que cambiar de estrategia, porque no es tan fácil decirle a un país, mira, deja lo que tú estás haciendo, invierte tiempo en esto para que tú nos ayude a nosotros. No, eso no se consigue así en diplomacia. Ustedes lo saben. Entonces, hay que generar mecanismos de estrategias diferentes y sobre todo entender, lo he dicho muchas veces, ese es un problema geopolítico lo que hay allí. Y hasta que no se entienda la realidad de que eso es un problema geopolítico, eso no se va a abordar de manera correcta. Hay que tratar ya de diseñar otro tipo de acciones. No hay que ser adivino, no hay que ser un genio para saber que la comunidad internacional no está interesada en ese tema. Y si no está interesada en ese tema, allí es prácticamente axiomático que lo que va a venir es una guerra civil. Y una guerra civil en Haití, ese pueblo, ¿qué va a buscar? Bueno, su level's round, su espacio vital somos nosotros. Allí se va a dar una crisis humanitaria en la frontera, no le vamos a caer a tiro. ¿Y quién va a detener una multitud muerta de hambre buscando salvar su vida? ¿Quién puede enfrentar eso? Eso no lo va a enfrentar nadie. Entonces, con tiempo, con tiempo vamos a empezar nosotros a sentarnos a ver nuestra realidad, a ver lo que no corresponde y a entender que sencillamente los demás países están enfocados en potencializar sus intereses nacionales de ellos y no los de nosotros. Así que todo mi apoyo para esta intervención del presidente de la república. Hay que seguir insistiendo en eso, pero hacer conciencia de cuáles son las herramientas que tenemos y cuáles no. Don Julio. Bueno, a propósito, Pelegrín está haciendo una propuesta, me parece, un poco radical, Pelegrín en este sentido. Él, desde luego, que apoya y le da carácter de ultimátum al mensaje del presidente, pero le está planteando que República Dominicana se retire de la colaboración con la comunidad internacional en ese sentido. Si RD deja de cooperar, dice Pelegrín, con la comunidad internacional en la gestión de la crisis de Haití, esta se va a regionalizar y a internacionalizar. La cuestión fundamental es que el esquema que se viene imponiendo hace tiempo fracasó. RD no puede ni debe ser estado pivote o tapón de la crisis de Haití, estado fallido. Es salirnos de la trampa mortal y procurar la internacionalización de la solución a través de un esquema de corresponsabilidad que no excluya a los haitianos. Es decir, le está proponiendo que la República Dominicana sencillamente se aparte de esa colaboración para que entonces el problema se internacionalice. Esto es sumamente radical porque habría consecuencias sobre la República Dominicana en ese sentido. Buenos días, José Adela.